Veracruz, tras la toma de protesta de Rutilio Escandón como gobernador de Tiapas, manifestantes y policías se enfrentaron afuera del Congreso Estatal. Maestros exigen pago El Heraldo de Tiapas y Diario del Sur informaron que un grupo de maestros provenientes de distintos municipios de Tiapas irrumpieron en el Congreso Estatal durante la entrega del bastón de mando a Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas. Los docentes exigen que se les paguen cuatro años de adeudos por trabajos, interinatos y docencia en distintos niveles educativos. Algunas de las consignas son hacia Manuel Velasco Coelho, a quienes le exigen el pago de sus salarios. Queremos solución y no represión, policías repliegan a manifestantes en la puerta principal del Congreso, policías estatales y grupo antimotines replegaron a los manifestantes, que exigían la salida de AMLO para entablar un diálogo. El enfrentamiento en imágenes